Citas con mujeres es como jugar al tenis, o jugar tenis. Aquí podemos ver una cita, ella con él, y aquí otra. En el lenguaje corporal de ella se puede ver que está muy interesada en ella, en él mejor dicho, y él también está interesado en ella. Y aquí también podemos ver lo mismo. Aquí vemos ella, él, jugar al tenis, es como las citas, y las citas es como jugar al tenis, entre hombre y una mujer, obviamente. Si es una pareja gay o lesbiana, igual. Las cosas funcionan. En toda relación tiene que haber alguien que es más masculino y alguien que es femenino. Una persona que esté en el polo masculino y una persona que esté en el polo femenino. Usualmente los hombres tenemos que estar en el polo masculino, porque de eso venimos. Nuestra naturaleza es esa masculina, y las mujeres tienen que estar en el polo femenino. Entonces las citas con mujeres es como jugar tenis. A continuación les voy a leer algo que siempre leo todo y una vez, y de ahí voy a explicar cada parte. Las citas con mujeres es como jugar al tenis. Las mujeres bellas tienen muchas opciones con los hombres, pero a menudo son las mujeres más solitarias y sexualmente frustradas de todas. ¿Por qué? Porque la mayoría de hombres no pueden estar cerca de una mujer hermosa, sexy, inteligente y exitosa que tiene todas las cosas en orden, sin desmoronarse por completo, ponerla en un pedestal, besar del trasero a ella, o dejarse pisotear, actuar como cobardes, tratarla como una celebridad y ponerse demasiado nerviosos. Toda mujer hermosa que está soltera que busca pareja se muere por conocer a un hombre que se sienta cómodo consigo mismo, que sea el mismo, que no se ponga muy serio, que no sea que sepa cómo cortejarla y seducirla adecuadamente a esa mujer bella. Él no se intimidará frente a ella, y la tratará como a una persona normal. Los hombres que pueden controlarse así pueden elegir entre las mujeres, y casi siempre tienen mujeres interesadas en ellos, y siempre obtienen lo que quieren de la vida. De ahí la expresión común que dicen muchas mujeres. Todos los hombres buenos están casados o son gays. No te desesperes, y siempre responde con la misma intensidad que ella lo hace. Ten paciencia, y si ella no te responde, espérala, o espérale, a que haga ella eso. A continuación les voy a leer como siempre hago. Las mujeres bellas tienen muchas opciones con los hombres. Recuerda que en el poder de la seducción, el cortejo y el enamoramiento, las mujeres son las que eligen. Ellas tienen todo el poder. O sea, una mujer tiene bastante poder. Una mujer fea tiene bastante poder. Pero una mujer bella tiene miles y miles de hombres. Y ahora con las redes sociales tiene miles y miles, y algunas de ellas hasta millones de hombres detrás de ella. Detrás de sus fotos de Instagram, de Facebook, de Twitter, de TikTok, de lo que sea. De toda. Eso ha amplificado la hipergamia de las mujeres. O sea, que las mujeres accedan a los mejores hombres y a los hombres más poderosos. Y a los hombres más ricos del mundo, siendo ellas atractivas. Tienen todo el poder en eso. Es verdad. Tenemos que reconocerlo como hombres. Nosotros tenemos que tratar de seducirlas y ellas tienen que aceptar. Pero el poder de nosotros está en que jugar ese juego bien. Esperar y recibir. Hay poder en ellas. Pero ¿sabes quién tiene el poder más? Somos los hombres. Porque nosotros podemos crear esa realidad. Y eso es bueno. Pero al menudo son las mujeres más solitarias y las sexualmente más frustradas de todas. ¿Por qué? Porque los hombres, y a mí me ha pasado, y me sigue pasando, cuando vemos a una mujer extremadamente bella, nos ponemos nerviosos. Nos ponemos temblorosos. Ya no pensamos bien. ¿Por qué? Porque no estamos utilizando nuestro cerebro racional. Simplemente estamos como intimidados por la belleza de ella. Porque nuestro cerebro sexual en sí se desespera por querer bloquear y tener descendencia con esa mujer. Esto es algo intuitivo, obviamente, que no estamos pensando todo esto. Es como respirar. Cuando respiramos, no estamos pensando cómo respiramos, a dónde se va nuestra aire y todo eso. Entonces, a mí todavía me siguen asustando un poco las mujeres muy bellas. Pero ya no como era antes. Entonces, hay un estudio en Estados Unidos que hicieron que los hombres, cuando ven a una mujer bella que les gusta, el coeficiente intelectual de ellos prácticamente se reduce a la mitad. O sea, por ejemplo, si eres un hombre normal que tiene de 100 a 120, pongamos, o de 80 a 120, que está la mayoría de la población, imagínense, 100 siendo el medio, pongamos. El coeficiente de ellos se pone como en un 50%. O sea, prácticamente, el hombre se queda como un retardado mental. Y yo lo puedo entender. ¿Por qué? Porque somos hombres. Y al ser hombre, sé que los hombres somos completamente visuales. Las mujeres nos atraen a nosotros, los hombres, con los ojos. Somos físicos. El físico de ellas, o de ellas, nos vuelve loco. ¿Y por qué estas mujeres tan bellas tienen muy pocos hombres que las cortejan? Porque la mayoría de hombres no pueden estar cerca de una mujer hermosa, sexy, inteligente y exitosa, que tiene las cosas en orden, sin desmoronarse por completo, ponerla en un pedestal, pesarle el trasero, dejarse pisotear, actuar como cobardes, tratarla como una celebridad y ponerse demasiado nerviosos. Como hombres, cuando vemos a una mujer sexy, nos movemos nuestros ojos, es como cuando un león ve a sorpresa. Inteligente. Una mujer, cuando es inteligente, sabe qué decir, cómo hablar, cómo comunicarse bien. Es algo muy atractivo, exitosa. Una mujer que ha logrado muchas cosas en su vida, que tiene las cosas en orden. Es una mujer que tiene las cosas en orden. No es una madre soltera que tiene hijos de cinco o seis maridos o parejas. Pero usualmente a mí también me pasaba, me pasaba y me sigue pasando a veces, no mucho como era antes, nos desmoronamos por completo, nos volvemos tímidos, nos volvemos tontos los hombres. La ponemos en un pedestal, le hacemos a ella como si estuviéramos viendo a una artista famosa, como Shakira, por ejemplo. Y eso no nos va a ayudar. ¿Y por qué ponerla en un pedestal no nos ayuda? ¿Por qué? Porque la mujer siempre quiere un hombre superior a ella. Toda hembra en la naturaleza quiere un macho superior a esa hembra. ¿Por qué? Porque eso hace que la especie mejore y que los genes sean mejores para sus hijos, para que sus hijos puedan sobrevivir mejor en un futuro. Entonces tú al ponerla al pedestal estás diciendo a ella que tú eres inferior a ella y la atracción se desaparece. Así no sea verdad. Yo he visto hombres muy ricos y muy atractivos y con bastante dinero y con bastantes características que frente a una mujer se desmorona y una mujer no muy atractiva de una escala de uno al diez, tal vez una mujer un seis o siete, y ellos siendo hombres atractivos. Y a mí también me pasaba eso. Se desmoronaban frente a esto. Y esto justamente es lo que me pasó cuando yo tenía unos 22 años, por ahí más o menos. Y me acuerdo que vivía en otro país y en este país no había muchas opciones con las mujeres. Si era un hombre, un joven, tonto, estúpido, no sabía nada de la vida. Y me acuerdo que estaba chateando con una mujer que si ustedes la vieran, a ella, en la escala de uno al diez, yo hace tiempo era como un ocho como hombre, ocho o nueve. Me veía físicamente bien. Soy alto. Me iba al gimnasio cinco veces a la semana, tenía un buen cuerpo. Mi rostro, muchas mujeres me han dicho que soy atractivo. Ahora ya, a mi edad ya no tanto, pero... Y tenía muchas cosas positivas. Era un hombre trabajador y con tantas cosas buenas. Yo estaba chateando con esa mujer. Me acuerdo que tenía... Ella ya sí, tal vez un año menor a mí. No sé, tal vez de mi edad. La edad no sé. Y si le viera ahora que está embarazada... O sea, estaba embarazada, tuvo dos, tres hijos que tiene, no sé. Yo no le tengo mi Facebook, ni mi interés. Pero me acuerdo que mi forma de actuar le hizo a ella comportarse de una manera irrespetuosa. Entonces, yo, imagínense ese tiempo en una escala del uno al diez, un ocho, por ejemplo. Y ella un cinco, tal vez, o un cuatro. Y a pesar de que yo era superiormente... Superior, perdón, a ella en lo físico y también en lo intelectual. Simplemente ella me desmoronó y me mandó por un tubo. Pero porque era mi culpa. Yo estaba actuando de una manera estúpida. Y la estaba poniendo a ella un pedestal. A pesar de no ser una mujer hermosa. Y por lo general, las mujeres que no son hermosas son más inseguras. Es por eso que ellas son más promiscuas. Y por lo general son las más... Las mujeres más maleducadas que te insultan y todo. Las mujeres bellas, por lo general, no hacen eso. Porque la mayoría de hombres ni se le acerca a ellas. Entonces, me pasó eso a mí. Besarle el trasero, o sea... Querer hacer todo por ella. Como que si ella fuera la reina del mundo. Dejarse pisotear. O sea, cambiar tus opiniones. Si ella dice que le gusta el negro, a ti también te gusta. Por ejemplo, yo soy conservador. Yo soy una persona liberal conservadora en lo... Y yo soy conservador en lo... ¿Cómo le puedo decir? Conservador en lo... En lo cultural. Y soy liberal en lo económico. Entonces, hay hombres que... Que son, por ejemplo... Que son esos progresistas. Las mujeres y ellos acceden a ellos. O hombres que son... Que no son feministas, por ejemplo. Y solo porque ellas dicen que son feministas. Concuerdan con ellas. En mi caso no. O sea, yo no soy feminista para nada. Yo creo que los hombres y mujeres... Yo soy un poco sexista. ¿Por qué? Porque la realidad es sexista. Los hombres y mujeres no somos iguales. Entonces, se dejan pisotear. Cambian las opiniones por ellas. Actúan como cobardes. Si ella dice... Algo que no les gusta... Simplemente ellos lo toman. Y no se hacen respetar. Me acuerdo que hace años una vez estaba saliendo con esta mujer. Que estaba un poco borracha. Le estaba besando. Estábamos tocándonos por todo lado. Y bueno, no sé qué pasó. Empezó a conversarme sobre... Sobre algo que pasó en la fiesta que estábamos con la prima y todo eso. Y me quiso dar un manazo... En la cara. Y yo le cogí la mano y le dije... Nunca vuelvas a hacer eso. Si fueras hombre, ya estuvieras en el suelo. Hubiera una bronca aquí. Hay hombres que se dejan pisotear de esa manera. Nunca se dejen faltar el respeto de una mujer. ¿Por qué? Porque si ustedes piensan que ella, faltándose el respeto, va a conseguir... La van a conseguir... No. Eso nunca ocurrirá. Para serles sinceros. No va a ocurrir. La mujer se enamora y es seducida y se deja seducir por un hombre que se deja respetar. No la trates como una celebridad. Y no te pongas demasiado nervioso. Yo sé que es difícil. No es fácil. Por ejemplo, yo ahora ya no me pongo nervioso con las mujeres. Pero es que he salido con decenas y decenas, docenas y docenas de mujeres. Entonces ya tengo experiencia. Entonces ya no me pongo nervioso. La siguiente parte. Toda mujer hermosa que está soltera, que busca pareja, se muere por conocer a un hombre que se sienta cómodo consigo mismo. Que sea el mismo. Y que no se ponga muy serio y sepa cómo cortejarla y seducirla adecuadamente a esta mujer bella. ¿Qué quiere decir con que no se ponga demasiado serio? O sea, hay hombres que ya apenas la conocen a la mujer y a mí también me ha pasado. No, eres todo para mí. Yo quiero casarme contigo. Quiero que seas mi novia. Es como que empiezan a apoderarse de ella y ella se desespera. ¿Por qué? Porque está perdiendo su independencia, su libertad. Y recuerda que a lo que más nos gusta a los seres humanos es que la libertad. A los seres humanos nos encanta la libertad. Entonces tienes que saber seducirla y cortejarla adecuadamente a una mujer muy bella. Este hombre no se intimidará frente a ella y la tratará como una persona normal. Tienes que tratarla como que fuera tu hermana. Yo sé pensar esto cuando salgo con una mujer que me gusta. Es como mi hermana. Y también no me parece muy bella. Es una mujer inteligente. Empieza a pensar cosas de la personalidad de ella que no son cosas sexuales para que de esa manera mi cerebro no se ponga muy excitado. Y no diga y haga estupideces. Eso me ha funcionado a mí. Los hombres que pueden controlarse de esa manera pueden elegir entre las mujeres. Y casi siempre tienen mujeres interesadas en ellos. Y siempre tienen lo que quieren. Los hombres que se saben controlar y no se desesperan por una mujer. Tienen siempre mujeres que quieren estar con ellos. ¿Por qué? Porque eso es atractivo. La seguridad de un hombre es muy atractivo para las mujeres. ¿Por qué? Porque eso les dice a las mujeres que ese hombre va a ser un hombre de éxito. Que las va a poder proveer y dar un buen futuro. De ahí la expresión común que dicen muchas mujeres. Todos los hombres buenos están casados o son gays. Si es verdad. Esta frase me han dicho muchas mujeres. Todos los hombres buenos están casados o son gays. No significa que los hombres buenos. O sea, no están hablando de la bondad. De que el hombre que se le lleve la cara al chico bueno es de que el nice guy que dicen en inglés que hace todo por ella sin recibir nada a cambio. Sino que los hombres buenos, en el aspecto de seducción, cortejo y enamoramiento, visitas para ellas, que es un hombre que actúa en masculino, mientras ella se relaja y actúa femenino. Recuerda que cuando tú no actúas masculino, ella se vuelca al polo masculino y tú te pones femenino. Y al ponerse tú femenino o no estar en tu polo totalmente masculino hace que ella no se sienta femenina y eso es lo que le dicen ellas usualmente. No es bonito, es lindo, me gusta, habla bien, se expresa bien. Es una persona muy buena en todo aspecto, pero no tengo química con él. Porque la química es que el cuerpo de ella, las hormonas de ella que recibe de la glándula pituitaria y del cerebro son femeninas. Y al tú ponerla en el polo masculino, al tú ponerte inseguro y femenino, hace que ella no se sienta bien, no se relaje. Y simplemente no se sienta bien. Y de esa manera no hay química para ella. Es la química que dicen las mujeres usualmente, porque no están en su polo natural. Entonces a continuación va lo que hablo acerca del video, las citas con las mujeres es como jugar al tenis. ¿Y por qué digo esto? No te desesperes, siempre responde con la misma intensidad que ella lo hace, ten paciencia. Y si ella no te responde, espérale a que ella lo haga. Si ella te manda un mensaje, por ejemplo, que te dio un número de teléfono o la conociste en algún lado y te dio el Instagram, el Facebook de ella o tienes el WhatsApp de ella, lo que sea por donde te comuniques. Si ella no te contesta, pues espera a que ella te devuelva. ¿Por qué? Porque el tenis, ¿qué es jugar el tenis? El tenis, tú mandas la bola a través de la red, mediante la raqueta, y ella tiene que responderte. No puedes jugar si es que ella no te responde. ¿Por qué? Porque la bola se va a perder para allá. Entonces, en las citas con las mujeres, con las mujeres y la seducción, es como jugar al tenis. Ella te tiene que responder y tú tienes que contestar lo que ella te responde. Y así sucesivamente. Si, por ejemplo, ella te manda un mensaje de 10 líneas y tú le escribes un mensaje de 20 líneas, y después ella te responde con un mensaje de 5 palabras, y tú le respondes con un testamento, no, quiere decir que eso, el interés de ella está bajando poco a poco. Entonces, tú tienes que responderle con la misma intensidad. ¿Por qué? Porque la manera de obtener la atención de alguien, ¿de qué manera es? De tirarla a la tuya completamente. Porque esa persona va a poner a pensarse en ti, pensar en ti, perdón. Va a poner a pensarse, Dios mío, disculpe, me estoy equivocando. Esa persona va a poner a pensar en ustedes cuando ustedes no le responden. O sea, no es que no le respondan, sino cuando le responden. Pero si ella no les contesta, entonces ustedes no le responden. ¿Por qué? Porque tiene que ser mutuo. Ella tiene que mandar el mensaje y tú tienes que responderle. Y tú le respondes mientras ella te manda el mensaje. No es como que los hombres, ella no contesta una vez, hacen 10, 20, 15, 30 llamadas y le mandan 20, 30, 40 mensajes y después las llaman y les dice, ¿qué te está pasando? No te gusto, no me caes bien, ¿qué estás haciendo? ¿Me estás engañando? Y todo eso, eso les repele a las mujeres, les causa náusea, no les gusta. Por ejemplo, se ha dado el caso a mí, que ha habido mujeres que me han contactado. Recientemente una mujer me contactó por el internet, me mandó un mensaje y como que estaba interesada en ello, me mandó un mensaje algo erótico. Es una mujer que yo la he visto en la calle, pero no he salido nunca con ella ni me llevo con ella tampoco, pero la tengo de amiga ahí en las redes sociales. Entonces ella me mandó un mensaje y yo me demoré en responder un día y después ella me preguntó mi edad y yo no le quise responder. Yo le dije, tengo 90 años. Entonces ella no, en serio, en serio, y después le dije, no, no te voy a decir mi edad y le mandé el mensaje y no me respondió. Después otro día me mandó un hola y mandé un mensaje, no me respondió. Entonces yo ya la eliminé de mi Facebook, de mi Messenger y todo eso y ya no pienso hablar nunca más con ella. ¿Por qué? Porque son mujeres que están enfermas, algún problema psicológico tiene. Entonces a mí me gusta hacer bromas a las mujeres cuando salgo en la cita. ¿Por qué? Porque eso me dice el nivel de tolerancia que ella tiene. Cuando hay mujeres que no tienen ningún nivel de tolerancia y cuando ellas quieren hacer la voluntad de ellas. ¿Con qué? Cuando yo le dije que no quería decirle mi edad, ella como que no le gustó. ¿Por qué yo tengo que hacer cosas que ella quiere? Yo nunca le pregunté la edad a ella. Entonces yo no le quise decir mi edad porque simplemente me parecía algo estúpido que ella, de buenas a primeras, sin conocerme, me esté preguntando la edad. Entonces primero le dije que tenía 80 o algo así años, no me acuerdo exactamente. No, dice, no, no te pongas chistoso, me dijo. Entonces después le dije, ¿para qué quieres saber mi edad? Algún otro día te digo. Entonces después de eso ya no me quiso responder y después me mandó un ola y ya no me respondió. Entonces le elimine de mi teléfono. ¿Por qué? Porque quiere estar jugando juegos. Cuando una mujer hace eso, ten lo más seguro que es una mujer que quiere manipularte. Es una mujer que quiere seguir con la voluntad de ella. Y es una mujer que se separó del novio recientemente. Y lo que me dice más que seguro es que más del 50 al 70, 80% de la culpa de esa separación es de ella por actuar de esa manera. Entonces, yo cuando hago esos chistes, cuando digo cosas insinuándome, cuando no respondo directamente a lo que ellas me dicen, eso me dice el nivel de tolerancia y el nivel de alegría que tienen en la vida. Y también de esa manera yo voy poniendo mi cuadro, voy poniendo mi liderazgo y voy dirigiendo la situación como a mí me parece. Como yo deseo. ¿Por qué? Porque yo soy el hombre. ¿Por qué? Porque las mujeres se enamoran y les interesa a hombres que son líderes para ellas. ¿Por qué? Porque en la antigüedad las mujeres dependían de los hombres, dependían de la tribu, dependían de ese macho alfa que las pueda alimentar a ellas y a sus hijos. ¿Por qué? Porque cuando ellas tenían hijos y en la naturaleza las mujeres son mucho más mucho más débiles que los hombres. Mucho más desamparadas que los hombres. Entonces necesitaban de los hombres y esos comportamientos en nuestro mundo han estado desde miles de años y no se va a cambiar porque el feminismo o las nuevas teorías o las nuevas películas de Hollywood o las novelas o algo así digan eso. Todo eso es estupidez y mentira. Nada de lo que sale ahí es verdad. Que los hombres anden atrás y actúen como acosadores de ellas. No, eso no funciona. No funciona. Ya no hago años eso yo, pero cuando era más joven no sabía nada, veía las películas y hacía eso. Y las novelas nunca me funcionaba. A pesar de que ellas eran las que estaban interesadas en mí y a pesar de que yo era un hombre alto, atractivo y un hombre inteligente. Pero no me funcionaba. ¿Por qué? Porque no estaba en mi polo masculino que es el polo que debo yo ocupar como hombre. Esto es todo lo que les quería decir. Por favor, suscríbanse a mi canal, denle like al video. En la descripción están los detalles de cómo yo les puedo ayudar a ustedes a tener mejores relaciones de pareja con las mujeres. Compartan mi canal. Suscríbanse, por favor. Ayúdenme a crecer. Si quieren hacerme algún tipo de donación o alguna consulta, la consulta de 10 minutos, yo cobro 20 dólares. Si la consulta de una hora que quiere que les resuelva algún problema grave que ustedes tienen, la cobro 60 dólares. Usualmente cobro un dólar por minuto, pero no menos de 20 dólares y menos de 10 minutos. No recibo llamadas. ¿Por qué? Porque no me conviene a mí. Y es conveniente también para que yo pueda arreglar un problema, saber algo de la situación. Entonces, muchas gracias por haberme escuchado y por favor suscríbanse a relacionesdeparejapolaridad.com No suscríbanse, si no, visiten la página y suscríbanse a mi canal Relaciones de Pareja por la Veda Masculina. Y por favor, muchas gracias por haberme escuchado y compartan este video. De esta manera me ayuda, ya que si no pueden ayudarme de alguna u otra manera. Ayúdenme a crecer mi canal. Muchas gracias. Que les conviene a ustedes también que seguiré subiendo videos de calidad y videos que no lo van a encontrar en español. En inglés también hay muy pocos, pero esto les va a ayudar a ustedes, ya que vivo estudiando esto desde hace casi dos décadas y también he tenido experiencia con muchas mujeres. Muchas gracias y que les vaya muy bien. Excelente noche.